Con abundante afluencia de adultos mayores, transcurrió la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 en los módulos instalados en Chetumal, capital de Quintana Roo. Se habilitó como centro de vacunación el Cebetis 2-14, el domo de la colonia Pallobispo en el Hábitat 3, el parque conocido como Las Casitas en el CECITE Plantel Chetumal y en la comunidad de Javier Rojo Gómez, donde se inmunizará a los habitantes de los poblados de la ribera del Río Hondo. El día de hoy solo se vacunó a los que recibieron la primera dosis entre los días 19 y 28 de marzo, mientras que el día de mañana, jueves y viernes, se aplicará la vacuna a los adultos mayores que recibieron la primera dosis entre los días 5 y 8 de abril. La atención en los módulos inicia a las 8 de la mañana y concluye a las 6 de la tarde. Cabe señalar que la falta de organización de la Secretaría del Bienestar de nueva cuenta generó molestia entre las personas. No es justo, aquí todos debemos ser tratados y con igualdad, ¿no? Entonces yo pienso que debemos de respetar todo a cómo vayan llegando, a todos se les va a vacunar, como dice el gobernador, pero que nos tengan que tener paciencia, ¿no? Pero si en este caso nosotros estamos organizándonos nosotros mismos, nadie nos está organizando y viene la gente de la Secretaría y viene y nos echa a perder todo, o sea, no es justo. Un señor que vino con su libreta, que tuvo la idea de anotar, porque si no sabe cómo estuviéramos ahorita. Hasta el momento no se ha generado mayores inconvenientes, incluso se colocaron toldos para evitar desvanecimientos de los abuelitos generados por el intenso calor, como ocurrió en ocasiones pasadas. Vale la pena informar que el registro de aplicación de la primera dosis para adultos de entre 50 y 59 años ya está activado en la página web mivacuna.com, la cual sería aplicada en el transcurso del mes de mayo. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivision, César Castilla.